Dos importantes menés se encuentran cerca del burgo de Anciano, tanto que han adquirido su mismo nombre. De estos dos, Anciano 1 y Anciano 2, desafortunadamente solo queda una parte del segundo. El Salento es un lugar misteriosamente hirviente de Dolmen y Menir, y es por lo tanto uno de los lugares con más alta concentración de tesoros megalíticos milenarios, es decir, de testimonios megalíticos de interés mundial. La antigua presencia del hombre alrededor del territorio de Cánoles queda reflejada por esas majestuosas presencias, o mejor, de lo que hoy queda de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!